Hoy las calles abran Nos dicen que el k-pop ser tan de color y se abre nuestras manos Somos un sede, emocional y la sincera y vemos que esto es 24-7 y la cultura es nuestra alma Hoy las calles abran Nos dicen que el k-pop ser tan de color y se abre nuestras scars Somos un sede, emocional y la sincera Y vemos que esto es 24-7 y la cultura es nuestra alma Hoy vieron mi escuela por las solides tan habituales Soy el chilenos del豆comm, sobre el elizcaban lo de un grupo de ciudad La base, levante a su pleba, saca el poder de Kim Hoth, lucharon firme A. El gran no fue lo mío, pero el break no fue válido. Y que tome el guay, la mi vida, el vino rápido. He expiado, otros pinta en trenes, a los doce hacía rato a los niños. Se osóltan que caen al serife, HOP, grandes, espalde. Me responen porque en el comerse el mundo, con falta de hambre a mí, no me falla el apetito. Por eso tomé dos tazas y a su familia, que he vestido. He quitado como su inicio, hasta volería a mi tal. Me hundido en pura pierna, he resurgido como tal. He visto calles llorando, pistas o divinas, burlas a pintores con. Cantidades sin pilas, manifasan unidas. He quitado las cadenas, patadas a su mujer, penteado las cajas. He puesto voz a aquellos que aman el lápiz y no rima. Estoy en el movimiento, he desviado mi vida. Trulen sus manquetas, taxen sus bachadas. Y la su actitud con la esta plaza. Traje y sencillo, veinticuatro, siete horario. Hoy las calles hablan y yo soy su secario. Hoy las calles hablan, nos dicen que aquí pop. Señal de colores que atan nuestras caras. Solo si se negocian en las que, debo es que este es el tipo, no sería cultura nuestra alma. Ritmos todos almas, para reventar tu alma. ¿Cómo contarte? ¿Qué? Que las calles hablan. Y hay un ritmo en cada paso, y un pasado en cada acero. El escritado bordado, que ya no recuerdo a ver. La pasión fue sin sentido, guía de mis pasos. La vez de locación, cuando el pueblo vuelan a las calles. Caminos vacios sin frente, que respiran a un comida. Cuando todo queda en el espacio. Para esas sendas que me escuchan y me brindan. Cuando dedico en las líneas, que hablo de ese asfalto. Mojamos por besos que nadie recuerda. La pasión al llevo el viento, yo quise contar. Lo que no pude tratar. Que la cuerda estaba atrás, por poder de andar. Sin vacilar, sin pensar. Todo tiene aquí su magia y recuerda. Que las calles hablan. Hoy las calles hablan. Los dicen que aquí posen la de colores. Esperan tener la cara. Somos inceremos la realidad sincera que hemos crecido. En vez de que cuando tiene la cultura nuestra alma. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.